Ahora, vamos a ver este problema que es el problema, 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 37 de la tarea 5. Aquí nos piden encontrar, no tengo ni idea, ahorita les digo, nos piden encontrar, pues creo que todas las corrientes, ¿no? Ah, no, la corriente I, creo que la corriente I, pero ahorita les digo, espérense. Bueno, realmente con que encontremos las mallas, ya sabes, hasta los corrientes de las mallas encontramos lo que sea. Pero la pregunta, ¿dónde estás? Es el problema 37, ¿no? No sé dónde está, estimados alumnos, no lo veo. Problema 37, problema 37, problema 37. Estoy diciendo una mentira, no es el problema 37. No sé dónde está, ya lo extravié. En la torre. Ah, no es cierto, es el problema, sí es el aterrá 5. Sí, es el aterrá 5, ya, 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 ya se pongo que no lo encuentro. Perdón, estaba viendo otra cosa. Problema 37. Este, sí, encontrar la corriente I, eso es todo. Entonces, vamos a, color rojo, I1, I2, I3. Entonces, comenzamos. Teniendo eso que está ahí, vamos a escribir la corriente de I1. Menos 2, más 3, I1. ¿Sale? Vamos a ponerle mayúscula. Porque sí. Más 4, I1 menos I2. Entonces, aquí van a ser mayúsculas. I2, I3. Más 4, más 1. I1 menos I3, igual a 0. ¿Sale? Segunda malla. Vamos a empezar en este punto. 4, I2 menos I1, que es el equivalente este de aquí. Más 1, I2, igual a 0. Bueno, vamos a comenzar acá. Tercera malla. 1, I3 menos I1, que es este, es el equivalente, nada más que al revés. Más 4, I3, igual a 0. Vamos a reescribir esas ecuaciones. La 1, 2, 3, pero más bonitas, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de color a negro. Fíjense cómo I1 tengo aquí, aquí y aquí, que suman 8 positivas. 8 y 1. I2, en esa misma, en la primera ecuación, solo tengo 4 y son negativas, menos 4, I2. E I3, solo tengo una y es negativa. Miren, aquí están las I2, ¿se vieron? Y aquí están las I3. Y el término independiente pasa del lado derecho como positivo. En la segunda ecuación, tengo menos 4 y 1. Tengo 5 y 2. Y no tengo I3. Y en la tercera, tengo I1, pero solamente una y es negativa. No tengo I2. Y tengo, miren, 5 y 3 positivas. Y es igual a 0. Aquí está mi sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahí lo resuelven como Dios les dé a entender. Y me va a dar que I1 es igual a... Miren, de hecho, se los voy a dar... Así. Ahorita les voy a explicar por qué. 86.96. Como yo lo resolví, como sea... Bueno, como yo lo resolvería si lo fuera a hacer a patín, es la I, la sumo con dos veces la ecuación 2. Y luego la I, la sumo con ocho veces la ecuación 3. Esto me lleva a una ecuación 4 y esto a una ecuación 5. 2 veces la 4 más 3 veces la 5 me da la corriente I3. Y con la corriente I3, yo puedo, a partir de la ecuación 3, ya sacar la corriente I1. Y con esos datos, a partir de la 2, yo voy a poder sacar la corriente I2. Pero bueno, eso sería mi método. Ahí lo prueban ustedes si quieren o intenten el que gusten. I1 a mí me dio 434.8. y I2 me da 347.8. Unidades miliamperes, miliamperes, miliamperes. Pero a mí me pidieron I, entonces encontremos I. I es igual a I3 menos I2. Observen, por favor, como I3 va en la misma dirección que I en ese alambre, donde está I, e I2 va al revés. Entonces, pues restan I3 menos I2 y les da menos 260.9 miliamperes. Y pues es la respuesta, ¿no? Y ya se acabó.